Cansada La que dibuja en su futuro al gran valiente Que en su corcela rote lejos este engaño Soy la que enunza en el café cada recuerdo Y a medianoche cuando el cielo está cubierto Cuando de pronto entre la nada se ves con esperanza Ya te has ido y se ha roto el hechizo No, no me vuelvo a enamorar Ya no me quiero equivocar Cansada, estresada, voy en búsqueda de un lugar mejor Cansada, desvelada en fin Sigo esperando en mi valor ¿Quién iba a pensar en la eternidad romántica suicida? Lo voy a adelantar ¿Quién iba a decir que en la tempestad oscura y fría Te iba yo a encontrar Ahí va yo a encontrar Cansada, estresada, voy Cansada, desvelada, voy Cansada, desvelada, voy Cansada, desvelada, voy Cansada, desvelada, voy Suena que llora en silencio por las noches La que no logra superar ese complejo Cuando se mira ella desnuda en el espejo Y se la cuenta con temor Que ya no es fiel a su reflejo No, 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 no me vuelvo enamorada Cansada, estresada, voy en búsqueda de un lugar mejor Cansada, desvelada en fin Sigo esperando en mi banda Y me va a pensar que la eternidad Romanteca suicida, loca de atar Y me va a decir que la tempestad Oscuro y fría te va a encontrar Y me va a pensar que la eternidad Oscuro y fría te va a encontrar Oscuro y fría te va a encontrar